Son cerca de tres meses los que la pandemia provocada por el nuevo coronavirus copa la actualidad informativa. La mayor parte del contenido gira en torno a las cifras de afectados o nuevos datos que se van conociendo. Sin embargo, el virus afecta a muchas esferas de manera paralela, como es el caso de la salud mental. En ese sentido y con la sensibilidad que le caracteriza, la enfermería se ha ocupado de atender las dudas de los pacientes preocupados por la COVID-19. Los pacientes al principio lo vivían igual que nosotros, con mucho miedo sobre todo, con mucho miedo y con muchas preguntas, con muchas dudas. No sabían cómo tenían que continuar, cómo venían las consultas, cómo venían todo. Sí que es cierto que lo que es importante es tranquilizarles, aunque tú por dentro no eres tan tranquilo, pero sí que es tranquilizarles y darles ver que la información que recibimos a día de ese momento, sobre todo es la fiable, que tenemos que hacer caso a lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias. Los pacientes ya tenían incorporada una de las medidas de seguridad, la de la limpieza de manos, ya que a su entrada en la consulta y después del saludo ya se aplicaban un gel hidroalcohólico. Sobre el resto de pautas, enfermería les guiaba. Con las mascarillas empezamos a explicar, sobre todo el caso cuando al principio no se sabía que teníamos que tener esa mascarilla, simplemente manteníamos las distancias de seguridad y se mantenía la verdad que bastante bien. Fue algo muy escalonado, pero que sí que es cierto que el trabajo previo que ya teníamos hecho de ser lavado de manos siempre al inicio de la consulta ayudaba bastante y no dejábamos de, es decir, tener la parte emotiva, que en este caso nos une a las enfermeras con los y las pacientes que vienen a las consultas de darnos la mano y hacer más cercana la atención, pero también iba ligado a una buena higiene. Para los pacientes que se mostraban más temerosos, el enfermero que hasta hace poco atendía en la unidad de salud mental de Sueca recomendaba no tenerle miedo, pero matizaba. Una cosa es dejar de tener miedo a algo que es peligroso, pero otra cosa es ser responsable y en este caso hay que ser responsables, hay que tener el respeto que conlleva este virus, hay que seguir teniendo las medidas, hay que seguir siendo conscientes que este virus está por ahí, en cualquier momento a alguien podemos estar contagiados, hay que evitar también que esto condicione, digamos, tu día a día, tu rutina. En este caso una rutina que estamos aprendiendo a vivir con ello, pero tenemos que dormir tranquilamente, que tenemos que respetar nuestros patrones de sueño, nuestros patrones de comida, nuestros patrones de salir, de caminar, aprender a convivir con ello y aprender a quitar que ese miedo no haga que sea patológico, es decir, que no tengamos un miedo que nos impida estar saludablemente bien en la parte sobre todo mental, pero sí que tenerle ese respeto que le conlleva a este virus. Si es cierto que aún así tenemos una situación más angustiosa de miedo, la recomendación siempre es hablar con tus profesionales, siempre estamos a disposición de vosotros y de vosotras para cualquier momento que necesitéis hablar, comentar o explicar lo que te preocupa, estemos ahí y sin problemas no tengáis en este caso reparo en ponernos en contacto con nosotros. En el año del empoderamiento de la disciplina enfermera, la pandemia se ha entrometido en los planes de la campaña en Narsing Now. Sin embargo, si algo ha sacado a relucir esta crisis ha sido la carencia de recursos en general en la sanidad y la importante labor de la enfermería. Cómo hemos sabido acompañar, cómo hemos sabido dar la parte emotiva, esa parte de tocar la mano aunque tengamos un guante como barrera, esa mirada cómplice aunque tengamos una mascarilla, aunque tengamos una pantalla. Pero sí que es cierto que es un reconocimiento que sigue quedándose un poco escaso. Hay que tener en cuenta que para hacer una planificación de políticas sanitarias, para hacer una planificación y organización de los centros y de la asistencia que vamos a tener sanitaria, se tiene que contar con las enfermeras. La mayor parte de la plantilla enfermera se ha dedicado en cuerpo y alma a ganarle la batalla a este virus que ha paralizado el mundo entero, pero no ha dejado de lado a todos los pacientes que de algún modo también han sufrido las consecuencias que ha provocado y entre ellos están los pacientes de salud mental.